Está perfecto, antes estaba hecho un asco, frío, y ahora lo pude retirar. Hola a todos, van llegando. Vean más mi ukelele. Acá está mi cocina. En el fondo, hermosa, todo el lío de atrás, el papel de cocina. Acá estamos. A todos los que les gusta el ukelele, se los súper recomiendo para tocar. Si les gusta tocar la guitarra, pero la guitarra es muy complicada, les recomiendo el ukelele azul. Los acordes son más fáciles, y lo bueno es que los llevas a todos lados. Están chiquitos, están livianos. Saludos de Bahía Blanco, un beso enorme. Están tercera y divina, qué bueno, me creí un montón, de verdad. Me muero con más creció, chica. Y que sí, sí. De verdad que sí. De tamaño no, pero de edad sí. Demendo. Una mariposa se ha posado en mí, y abre sus alas cuando pienso en ti. Me mira en los ojos, y empiezo a soñar. Me hace cosquillas, ay, 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 su corazón. Empezó a latir su respiración, lo que me hizo sentir. ¡Gracias! 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 Bueno, un plazito de mariposa, que es uno de mis temas preferidos de divina. Seguramente, si ya entraron a algunos lugares donde, bueno, pueden escuchar música, como por ejemplo, Apple Music, ya están todas las canciones del disco, ya lo pueden escuchar. Hay algunas plataformas de música, así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, acá tengo tantas canciones lindas. Está aprendiendo una de Shakira hace un rato. ¿Cómo era? ¡Gracias! 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 Vale imaginar, vale. Vale imaginar, este mazo me confundí con otra que se llama la esperte. ¿Adestruzé algo de Patito, por favor, me están matando con esa frase? No sé que voy a tener que cantar sí o sí. Hace mucho de lo que no canto, lo de Patito, tengo miedo de haberme olvidado alguna letra ya. A ver, no sé con lo que le leen. Siento cosas en el corazón, pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si el chico que me gusta y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo Que me alegra, que me gusta, esto no lo sentí Y nunca me dicen que es el amor No son ni así los acuerdos, pero bueno Ay, ay, amor, ay, ay, amor Lo sientes tú, lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Eso será como soy, serás mi sueño de amor Algo así, no sé ni los acuerdos, pero... Bueno, ahí está, listo, listo Este tema era muy lindo Y ahora que también era muy lindo, pero tampoco se los acuerdos Nunca puede olvidar tus ojos Nunca puede olvidar tus ojos No, 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 no No, lo lamento mucho Esa la tengo que sacar con tiempo Era un poco más complicada Así que, como era Acapila, Acapila era Nunca puede olvidar tus ojos No, 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 no Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan lejos ¿Cómo pude creer que yo te iba a gustar? Si para mí en tus sueños No hay lugar Bueno, ahí está Listo, listo Un patito ya por un tiempo Que descanse Quedó en mi corazón En mi infancia Algún día igual me encantaría poder cantar los temas con la banda No sé si todos, pero elegir uno o dos Y poder cantarlos Porque la verdad que eran muy lindos Gran, gran autor El de las canciones Muy lindas La cantala de Leandro Cantala actual de Divina Es así, es así Como decía Mira, mira, busca los acordes Algo así No olviden que me salga excelentemente bien No olviden que me salga excelentemente bien Me gusta que me salga excelentemente bien Me gusta que seas parte de mi vida Me gusta que me quieras como soy Me gusta que yo pueda ser tu amiga Que tú puedas ser la mía Y estés en mi corazón Y estés en mi corazón Me gusta que conozcas mis secretos Me gusta que compartas mi ilusión Me gusta que se crucen los caminos Y que siempre estés conmigo Y que siempre estés conmigo Todo puede ser mejor Soy Soy, soy divina Soy La que sueña y se imagina Que se enciende y se ilumina Siempre soy Soy divina Y popular También Solo creo lo que veo Y te pido algún deseo Es como Bueno, y la piste ahí al final La tengo que practicar más Me alegro mucho Últimamente no estuve tan tecnológica Con todo esto de las camaritas Y todos los videos que se hacen Pero Me puede Esto de Instagram Me puede Que graciosa soy A vos te viene Felipe Que lindo Que lindo Me pone muy contenta Que le guste La verdad Bueno Veanme si quieren alguna pregunta Algún chusmería Alguna cosa Que no se quiera Que quieran saber de la novela ¿No lo quieran? Mate No hay Terere Hay Perfecto Por muchos en vivo Más, por favor Si quiero Estoy viendo algunos Actores de patitos Veo Con muy poco Porque cada uno Está haciendo como sus cosas Pero me crucé Con varios De mis compañeros Y Hermoso Es re loco Que haya pasado Ya tanto tiempo Pero que a la vez Seguimos siendo chicos Muchos Es que éramos muy chicos En esa época También Me dicen Milton me dice ¿Cuándo se viene el beso? Ay Milton Vos sos que tocaste la guitarra Y cantaste maravillosamente bien Algo mejor Sos un genio Gracias por tu video Mayden me dice Me mandas un saludo Sí, un beso enorme Un beso gigante ¿Qué pasará con Felipe? Ya que Divina y Felipe Son hermanas ¿Qué pasará con Felipe? Buena pregunta Qué cosa rara, ¿no? Porque aparte Divina No sabe que son hermanas Y Felipe tampoco Lo único que lo sabe Es Irene Y Fidel Y el chofer Ay, ¿qué va a pasar? Yo me muero Mira que se la vida Real pasa eso ¿Qué hace? Sé que a veces el amor Es más fuerte, ¿no? Que todo Pero bueno Hay cosas que todavía Tienen que descubrir Y tienen que saber De la historia Que todavía no se sabe ¿Qué se siente Volver a trabajar con Thelma? Me encanta Antes fue muy gracioso Porque La primera vez Que nos reencontramos Para ser Divina Teníamos una prueba de vestuario Yo no la había visto antes Cuando yo llegué A la prueba de vestuario Había un probador Con la telita esa Que te tapa De repente abre Y sale a Thelma No te puedo creer Que estás acá En el proyecto No Nos abrazamos No podíamos creer Descontentas Hermosa, la verdad Volver a verla A ver qué más Me pasé Porque los mensajes Me empezaron a caer Un montón más Y me quedaron por la mitad ¿Me convidás un mate? Me dice Mariano Obvio Toma Te lo paso A través de De la pantallita El celu Extrañés patito Extrañar, extrañar No, ya está Es una etapa para mí Como todas las cosas De nuestra vida ¿No? Pasan y bueno Nada Obviamente que se extrañe Porque se extrañe El infante también Cosas lindas Que se vivieron Pero bueno También está bueno Cambiar y hacer otra cosa ¿Vendrás a España? Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que divina Semita Y bueno Tenga la posibilidad De viajar por ¿Para cuándo son listas? Es lo próximo que quiero hacer Estoy trabajando mucho Componiendo en estos ratos libres Como hoy En vez de estar hablando con ustedes Siempre estoy sentada en el piano O escribiendo algo Tengo varias canciones Como para ya producir Y que sean parte de un disco Pero quiero que sea todo En el momento justo Con las canciones justas Que me gusta encantar Y obviamente Nada Saben lo lindo que sería Mi sueño Poder estar en un escenario Y verlos a ustedes ahí Disfrutando de la misma música Que les gusta ¿No? Que me gusta tanto a mí Así que bueno Me encantaría que Que estén ahí algún día Con los amigos Ojalá ¿Vos cantar una canción con vos? Obvio ¿Pero cómo hacen Para cantar? Obvio Me encantaría Con todos Haciendo Como una telellamada ¿Con quién de Patito Unte comunicas? Con Bastante O sea Bastante Sí o no tanto Pero de vez en cuando Con Eva de Dominici Que está obviamente Haciendo su proyecto Súper talentosa Y Súper linda Toda la carrera Que se está armando Y después Con Gastón Sufrí Y el año pasado Nos encontramos Cantamos unos temas En la fiesta De una amiga Que es quien me viste a mí Que la marca es Pago Chico Y bueno La adoro Este Buscan si quieren en Instagram Pago Chico Es una marca Es una marca hermosa Y yo sé que soy media hippie De colores Y todo eso Me siento súper identificado Hola Con la marca Mandame saludos Ulises Perdón que no les puedo responder A todos Pero entre que miraba Hacía el teléfono Paraguay Me dice Zuli Muchas gracias Un beso enorme Milton Voy a grabar como tú Bien Con tu prima Es espectacular Después lo voy a Lo voy a poner En regram Así te retuiteo Acá en Instagram Divina se grabó En Argentina Sí, Leonela Sí, sí Así es Todo en Argentina Estuve cantando ya Y me preguntan Sí Cantélo en vivo Y estuve cantando allá No You remember me When the west wind moves Upon the fields of barley You can tell the sun In his jealous night Amón de fíjero Mandé saludos a Chivilcoy Un beso gigante Donde viven los papás De mi novio José ¿Cuántos años tengo? Tengo 22 Cumplo en mayo Tengo la atención ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede cantar? ¡Sin amato? ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar? para divertirse. Y aparte todos, 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 siempre tenemos desafinaciones y lo divertido es nada, si no tienen ganas de cantar, hasta armar una coreo, lo que más les guste, hacer el playback también con la voz de la canción original, lo que más les guste, algo creativo. ¿Cómo no me escribió en inglés? ¿Puedes decir hola a mí? Hola, ¿cómo estás? Te gustaría ser mamá, me dice Mariana. Sí, pero no ahora. De hecho soñé, hoy en la noche soñé que estaba embarazada y que estaba por tener un hijo. Así que está esperando a lacer la espera en un hospital. Y muy raro, ¿no? Porque no quiero ser mamá ahora, quiero obviamente más adelante. Me dicen, Flor, me dice, Flor Gamba. ¿Qué voz, Lau? Me llamo Flor, soy sorda. Hoy a las 18 no me pierdo de tu programa. Gracias. Un beso enorme, Flor. Cantá Casi Ángeles, nena, me dicen. No me sé mucho de Casi Ángeles. En su momento, cuando estábamos en diferentes canales con Patito Feo, alguna canción me sabía, pero no, ahora ya no me acuerdo. Decí que me acuerdo la de Patito, por suerte. ¿Cuándo torne en Italia? Cuando vuelvo a Italia. Espero que presto. Hace mucho que no hablo el italiano. ¿No les pasa a algunos de ustedes que capaz saben hablar algún idioma, más o menos, o bien, o perfecto, como sea? No pueden hablar algún tiempo, tienen miedo de hablar con alguien en ese idioma, porque no les sale a hablar nada. Pero bueno, espero que pronto pase de nuevo por Italia. y nunca me saludaste, me dice Castillo por... Castillo por ahí, ¿será? Te mando un beso enorme. Es que no te saludo porque se me pasan los mensajes, así. Se me pasan rápido. Lo mismo Day, Campeone. Veo, no sé si vi tus mensajes, creo que no, recién te acabo de ver. Nunca me saludaste. Yo también. Parla en italiano. Hablá en italiano, mi marica. ¿Cómo sabés vos vos dirés en italiano? No lo sé. Mamma mía. ¿Cómo vos 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 dirés? Te veamos. Es con Luna, la mía cañolina. Está durmiendo. Está durmiendo mi carrita Luna. Como siempre, ¿no? Ah, está llegando mi novio. Me parece. A ver. ¿Es o no es? Si está silbando, suele ser él. No, no llegó, es otra persona. ¿Qué pasa, Luni? ¿Qué pasó, mamá? No me digas que te estoy molestando porque estás todo el tiempo durmiendo. Mirá, me hace estira ella. La hacés mismo y se estira. Mirá, me como se pone la patita. No, no, me muero, me muero. ¿Y el cuello? Es un personaje, Luna. Es un personaje. Mirá la cara de dormida que tiene. Luna, despertate. Bueno, les quiero contar que a Luna yo la adopté hace casi dos meses este año y es lo mejor que me pudo haber pasado en el año. De verdad. Les súper recomiendo que no compren más animales ni de raza nada. Adopten perros de la calle. No saben lo agradecidos que son. Yo no quería tener perros ni nada ni gatos. Nada, nada, nada. Porque tenía miedo que por mis horarios entre el trabajo y todo. O sea, yo tenía miedo de no tener tiempo de sacarla a la perra. Y les puedo asegurar que con que ella tenga un pecho vivió toda su vida en la calle, pobrecita. Ahí se está rascando, pero no tiene pulgas. La loquita. Es lo más agradecida que hay. Ya con salir tres veces, como mucho, ya está. Para ella es suficiente. Es súper agradecida. ¿Cómo andás, Lunita? Hola, bebé. Suposición de dormida. ¿No querés jugar con el huesito? ¿No querés? ¿No querés? Bueno. Ni pelota. Bueno. Me vuelvo al lugar más oscuro de mi casa, que es la cocina. Es bastante oscura. Pero bueno, se ve bien igual, ¿no? Bueno, me sigo llevando unos matecitos. No me quiero ir porque me divierto acá. Ah, es como hablar un poco a las paredes, porque leo sus comentarios, pero es como estar sola hablando, ¿no? Media loquita. Pero... Y se ríen de afuera. Y yo sigo perseguida como que me están escuchando a mí, y se están riendo de mí que estoy hablando sola. A ver qué dice. Y te debe perseguir, y no necesitas correa para la perra. Eso es verdad. Esta semana, Luna la lleve a caminar un montón de cuadras, un montón, de un barrio al otro. Siempre suelta. Y si le hace caso, también. Va suelta por la calle. Lo único que le tengo que enseñar es que cuando se pone a jugar con otro perro muy cerca de la esquina, ella quiere cruzar, y no se da cuenta que hay autos que cruzan y pasan muy fuerte. Entonces ahí es como que tengo que tener más cuidado. Pero... No, la verdad que aprende muy bien. Lau, ¿cómo definirías todo lo que te pasó con lo de...? Me veía como reflejada a mí misma, como cuando era chiquita, delante del espejo, cantando, imitando, bailando. Todas esas cosas, ¿no? Que uno lo define cuando... Cuando querés hacer todo esto, ¿no? Desde el mundo artístico. Entonces pude como jugar con los personajes. Imitar también a un montón de cantantes que admiro. Y... La verdad que aprecio un montón que la producción me haya llamado y que haya confiado en mí, como pensando que ibas a hacer un buen trabajo en el proyecto. Entonces, eh... Y aparte... Me di el lujo de hacer tres temporadas. Me llamaron para las tres. Y no quería decir que no porque me divertía tanto. Y no quería que se termine. Esto claro me suena. Yo lo estaría haciendo de por vida. Así que eso, en resumen. Hay una chica, no seremos primas, me dice Debbie Esquivel. Ojo, capaz somos primas lejanas. Puede ser. Mmm... No, no, me dice, se nota cómo lo disfrutaba. Sí, lo disfrutaba un montón. La verdad. ¿Cómo es la rutina de tus días? Me dice Jessy. Buena pregunta. Ahora estoy estudiando miércoles y viernes por la mañana en la Escuela de Cocina del Gato Dumas. No estoy estudiando cocina. O sea, así, con las manos y la masa bien propiedad. Obviamente dicho. Si no estoy estudiando gerenciamiento gastronómico. Que es para aprender cómo manejar un negocio de comida. Entonces, mi sueño sería poder tener una cafetería. Donde haya facturas principalmente. Tortas, todo lo que es bien así como más. Escones también. O panes de queso, ¿viste? Todas esas cosas bien de merienda. Y aparte que, más adelante, haya un escenario y que haya como un showsito con alguien tocando la guitarra o alguien haciendo stand-up. Qué sé yo. Hacer una... Primero una cafetería tranquila. Yo, mi novio, estoy transmitiendo en vivo desde Instagram. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Llegó el morito? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó, chiqui? Ah, sí. ¿Por qué dejé el almohadón tirado al lado de la ventana? Porque me senté y si no, me rompo el cucú ahí. ¿Querés un mate? Pasa, mi amor. Dale, ahí no te ve nadie. Él me está ordenando todo. No, se veía bien todo. Que esté tranquilo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Bueno. Estoy tocando el ukelele acá con toda la gente que... que está queriendo. Luna. ¿Qué pasa? Bueno. Bueno. Buah. Esas son las palabras que emitió el señor José Barrientos, que se nos fue, y no lo pude filmar porque no me dejó. ¿Puedes decir hola, chiqui, por lo menos? ¿Qué? Que venía a decir hola. Hola. Hay 436 personas mirando esto y vos no sos capaz de decir hola. No, no. Asomate de nuevo. Me decir un beso para todos. Buah. Cantá en coreano, me dice uno. No sé cantar en coreano, che. ¿Cómo se llama tu novio? Se llama José Barrilete. No, mentira. Se llama José Barrientos. Mejor conocido por alias Minion. Yo lo jodo y le digo que es un Minion. Lo más gracioso es que es parecido a un Minion. Pero bueno. Se me ríen acá los comentarios de los chicos. ¿Saludos de Colombia? Eh, vamos a ir para Colombia. Buah. Ya está entusiasmado que quiere a Colombia. Acá. Lau, ¿llegaste al Lago de los Tres? En el Chaltén. Chiqui. ¿Qué? ¿Fuimos al Lago de los Tres? No, no fue. Sí. Fuimos al Lago de los Tres. El segundo día de excursión. No. Sí, chiqui. ¿Estás genial? Claro. Madre, hijo y no me acuerdo qué más. ¿Vos? El sobrino. Vos, el sobrino dice. Sí, creo que sí. Sí, sí. Que creo que es el mismo sendero que va al Fitzroy. Eh, ¿no? ¿Para cuándo un concierto en el sur? Me dicen, chiqui. Cuando nos inviten. ¡Cuando nos inviten! Cuando quieran. A nosotras nos encantaría. Yo te sumé a vos como si fueras a cantar, chiqui. ¿Viste? Sí. ¿Quién vive en el sur? ¿Cómo quién vive en el sur? ¿Quién está hablando? No sé, eh, no sé, porque se me pasan rápido los comentarios. Bueno, escriba otra vez en el sur. Dice que escriba otra vez en el sur, bueno. Saludos de Inglaterra, desde Entre Ríos, desde Miami. ¡Eh! Desde Uruguay. ¡Eh! Desde España, che. Desde... ¡Había tío! ¿Eh? ¡Había tío! Torrente. ¡Ah! Desde Córdoba. ¿Eh? 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 Hay 440 personas mirando en este momento. ¿Qué? Yo masticando una galleta y tomando mate. Me encanta. Saludos desde Roca. Desde Rosario. Desde Colombia. Desde Italia. Desde Colombia. Desde Italia. ¿No? ¿No? Ay, pobre Luna. Se asustó y levantó la cabeza de repente. ¿Qué pasó, mamá? Bueno, ahí sigue tirada. Lau, mandó un saludo al grupo Yasmal. Es un grupo de cumbia. Un beso enorme, eh. Desde Israel. Vení, ya que hacés tanto comentario, ¿por qué no te pones adelante de la camarita un poquito? Bueno, el señor detrás de cámara, ¿no? Como productor y se pone detrás de cámara. Y bueno, que se lo va a hacer así la vida. Bueno, ¿quién va a ver Divina está en tu corazón a las 6 de la tarde? Por favor, se los pido. Algunas personas que están en otros países, aparte de Uruguay. Porque ese que se está dimitiendo por Uruguay. ¿Lo pueden ver? Italia, Colombia, Inglaterra. No sé. De todos los lugares donde me escribieron. Mirá. Crito me dice... Crito. No, Crito con K. Jeje, escondiéndome en el trabajo para poder verte. Sos grande, jeje. TKM, saludos de Ecuador. Saludos de México. Muy bien, México. Yo lo voy a ver, me dice Angie. Coco también. Belén Romero también. Crito me dice que lo va a ver por YouTube. Muy bien. Sele también. Yo arre. Hoy viendo a Divina desde Polonia. Chiqui, desde Polonia. 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 Espectacular. Bueno, acá... ¿Eh? Que vamos la semana que viene a Polonia. Ah, bueno. Dice que vamos a ir a Polonia. Sí, vamos a ir a Polonia. Muy bien. Mandale saludos al elenco. Dale. Sí, 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 sí. Obvio, obvio. ¿Qué? 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 Porfa, cantá. No, no, no. No queremos no. No, no. Ya está. Ya está. Me encanta, pero ahora estoy con Divina. ¿Viste? No se mezclan populares con Divina. No, mentira. Es una Divina popular la mía. Mandame saludos. Hoy es mi cumple. Soy Silvia desde Uruguay. Silvia, un beso enorme y que la pases muy, muy lindo. A la noche vamos a comer, Silvia. A la noche vamos a comer y esperarnos con torta. Dale. Israel. No duermo siesta para verla, me dice Natalia, eh. ¿De dónde? No sé de dónde. No me puse de dónde. De tarde, de tarde. Saludo desde Corriente. Yo también la voy a ver. Bien. Gise. Bien, Gise. Vos tenés que ser reidor, chiqui. Tenés voz de locutor, ¿viste? Y de reidor. Mandate una carcajada, a ver. ¿Y? Dale. Pero mandate una carcajada, chiqui. Ah, no. Y alguien cuenta y cuenta. A ver quién se anima a contar chistes. ¿Quién se anima a contar un chiste? Eso, está bueno. y con esto vamos finalizando la webcam. Uy, qué término antiguo webcam, ¿no? No se usa más. A ver quién se anima a contar un chiste cortito y lo leo, y nos reímos todos. Katu me dice saludame. Parezco la de la chiqui. Leren.